El municipio de Querétaro recibió a manos de la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente el premio Escoba de Platino gracias al Proyecto Transición hacia una Economía Circular, donde se enumeran estrategias como Mejora en la Gestión de Residuos, Haceo Urbano y Desarrollo de Tecnologías que permiten una gestión sostenible de nuestro medio ambiente. La Escoba de Platino de este año es la séptima en un concurso que a lo largo de su historia ha otorgado un millar de galardones a municipios, diputaciones, cabildos, comunidades autónomas, empresas y universidades de España, México, Chile, Argentina y Perú. El alcalde reconoció que al recibir el premio de manera consecutiva, refleja los años de compromiso de los gobiernos municipales en el esfuerzo e innovación continua en beneficio del medio ambiente y toda la población. El Proyecto Galardonado Transición hacia una Economía Circular enumera estrategias emblemáticas como el biodigestor anaerobio del rastro municipal, el aprovechamiento de llantas de desecho, el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, el manejo ambientalmente adecuado para medicamentos caducos, el tratamiento de pilas y baterías usadas, la planta separadora de residuos, 50 papeleras monumentales, los puntos verdes para compostaje de residuos de poda, la planta de valorización de biogás en el relleno sanitario, la eliminación de bolsas y popotes plásticos, así como la transición a fuentes de energía renovables en las oficinas del municipio con los paneles solares y la política de uso racional de recursos e insumos. Un ejemplo de ello es la reciente colocación de 961 paneles solares en Centro Cívico, con los que se ahorra el 39% de energía, pues se tenían estimaciones de gastos en energía eléctrica por 7.1 millones de pesos y solo ha sido de 2.6 millones de pesos. Con estas acciones, Querétaro está transitando de un modelo de producción lineal a uno circular, en el cual la cadena de valor se retroalimenta continuamente propiciando un círculo virtuoso en el que ningún recurso se desperdicia y los residuos dejan de ser agentes contaminantes. Disminuyendo el uso de materias primas vigentes y por ende la explotación de los recursos.